Tengo tantos recuerdos Tengo tantos recuerdos Tengo tantos recuerdos De ti Tengo tantos recuerdos De ti Puedo devolverte Algunos solamente Me guardaré Los del comienzo del amor Devolveré Los que no siento Por favor Y no me pidas Por favor Algunos Porque esos buenos Los quiero tener yo Porque en el caso De separarnos Los haré revivir Para no olvidarlo No necesito mucho De ellos Son feos Y no tienen importancia Solo me recordaré De aquello Que guardo con tanto Cariño Espero que a ti Te pase igual Si es que nos llegamos A separar Puesto que juntos Fuimos felices Separados Separados Sigamos Lo mismo Me tomaré una copa De puro alcohol Si es que un día muere Nuestro amor Pero no me inundaré Para olvidarte Sacaré mis recuerdos Para recordarte No necesito mucho De ellos Son feos Y no tienen importancia Solo me recordaré De aquellos Que guardo con tanto Cariño